El doctor Hugo Pisi, este reconocido infectólogo que hablaba de la concurrencia de tres patologías, de tres contagios que están sintiendo muchas personas, sobre todo muchos niños, muchos contagios se están dando en forma simultánea de lo que es gripe, la gripe estacional, COVID y virus respiratorio sin sitial. Hoy estuvimos en el hospital pediátrico de la ciudad de Resistencia, donde confirmaron que están colapsados, que reciben por día entre 400 y 500 niños con síntomas de influenza, con fiebre y realmente una situación atípica para esta época del año y volvieron a insistir también en la necesidad de que se vacunen. La verdad es que durante todo el año hemos registrado un aumento de casos de niños con patologías respiratorias, virales, que es lo que nos dejó la pandemia y en el último mes se han registrado un aumento de casos de niños con gripe, influenza tipo A, tipo B, que por supuesto que en el número de pacientes que concurren a la guardia de urgencias ha hecho que aumente mucho el número, con lo cual tenemos servicio, la verdad en este momento colapsado por el aumento de consultas. Bueno, las recomendaciones son las mismas que para cualquier otra patología respiratoria, agregar los ambientes, por ahí insistimos un poco en continuar ahora que estamos acostumbrados al uso de barbijo, continuar un poquito más con el uso de barbijo, la higiene de las manos, el alcohol, por ahí la pandemia nos dejó eso como medidas de seguridad para poder combatir también otras patologías, no solo el COVID, otras patologías respiratorias que se transmiten de la misma manera. En realidad hay como una prolongación para la época que vivimos de las patologías respiratorias que son más habituales en la época invernal, pero se suman también las patologías estacionales, tenemos ya un aumento de gastroenteritis que es la patología típica de la primavera y del verano, así que es como que se han sumado un poquito los virus y bueno, eso es lo que genera el aumento de las consultas al hospital. El gripe A fue el brote, se acuerda, en el marzo y ahora si bien hay casos aislados más del tipo B, o sea como hay diferentes tipos de gripe, lamentablemente puede ocurrir eso que dice la doctora, algunos casos que tuvimos en verano, lo que es realmente atípico lo que pasó ahora, digamos, o sea recuerden en verano, en marzo teníamos este mismo clima, en junio, julio no tuvimos prácticamente casos de gripe y otra vez lo volvemos a tener ahora que también le está haciendo calor, eso sí es totalmente atípico. Los papás están bastante reticentes a la vacunación, así que eso sí insistimos bastante porque también es una forma de protegerlos para todo este tipo de enfermedades. Ahora, por ejemplo, está el tema del mundial, en el verano viene el tema de las vacaciones en Brasil y son lugares donde hay brotes, donde la vacunación no es obligatoria y entonces el riesgo es que nuestros niños se enfermen, por eso es importante reafirmarlo del tema de la campaña y que se coloquen las vacunas que son obligatorias. Ustedes saben que nos pasa acá y pasa en toda la Argentina, no se dispone con tanta cantidad de profesionales para poder reforzar, entonces por más que se refuerce hay un límite para eso porque más no podemos, por un lado. Y por otro lado, la realidad es que no es solamente la atención del médico, es del médico, de la enfermera, la situación física, porque si ustedes recorren van a ver que hasta la sala de espera está desbordada de cantidad de gente, realmente esto lleva a una sola exigencia de todo el personal del hospital. Lo mismo lo que buscamos, porque para limpiar estos 400, 500 pacientes que vienen por día, para limpiar los consultorios, la sala de espera, obviamente que sobreexige a todos, ¿no?